Es que nosotros ya la íbamos a romir y dijo mi mami que hoy sí iba a llover y después se vino la atometa y nos metimos debajo de la cama y toda la lámina se cayó. Cristian, con cinco años, nos describió el momento en que los fuertes vientos se llevaron al techo de su humilde casa de adobe que su padre construyó con mucho esfuerzo. La lluvia mojó todas sus pertenencias. Ellos lo único que pudieron hacer fue correr. Fue una experiencia bien dura, la verdad, pero mi hijo y Dios y mi esposo me ha dado fuerza para esto, la verdad de las cosas. Pues aquí estamos los dos y él está en el hospital más que todo. Él está algo mal, pero igual confío en mi Dios de que va a seguir adelante, la verdad. Él quizás eso llevaba en mente más que todo el esfuerzo que él ha hecho para estar nosotros tres ahí. Pero le doy gracias a mi Dios que estamos vivos los tres, aunque él esté en el hospital, pero hay que seguir luchando por nuestro hijo, la verdad de las cosas. ¿Están refugiados aquí donde su familia? Sí, donde mi suegra, más que todo. Aquí ella nos dijo que nos viniéramos y en medio de todo yo le dije a él, vámonos. Francisco Romero, esposo de Erika, con apenas 30 años, padece de insuficiencia renal y ha tenido que dejar de trabajar. El único apoyo económico es ella, que hacía venta de antojitos en la calle, pero por la cuarentena no ha podido salir a vender. No tienen energía eléctrica y por esto no fueron beneficiados hasta este momento con el apoyo económico que da el gobierno para los afectados por la pandemia. Y a eso ahora se le suma que su casa ha quedado a la interperie. Tremendo, la situación de nosotros es bien dura porque él tiene también una enfermedad crónica de los riñones. Él está con tratamiento en el hospital Rosales, pero igual ya los quedamos sin medicina y quizás por eso él también lo mismo, que él se ha puesto a lo mal. Pero yo digo que con la voluntad de Dios todo se puede. Ellos viven en el caserío El Astillero de Nueva Concepción, en Chalatenango. Si usted desea ayudar a esta familia necesitada, puede comunicarse con Erika al número 7486-4219. Con imágenes de Adelso Aquino para CN Noticias, Esmeralda Alas.